Yo soy mago, desaparezco, dame un trago, está muy fuerte como Puff Mira como todos los niños aquí quieren ser como yo, no como tú, te presiden en Cuba Vos sos fantasma, solo dices Puff Entro en las cuentas tan plenas, tú con tu bello das pena Si vos desayunas no soy la cena, satiquitando las cremas Estoy tan arriba que la gente me frena Paralo, 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 paralo Gracias.